Hola amigos de Xena, el día de hoy tengo un unboxing muy especial y es que ahora vamos a presentarles este purificador de aire Samsung AX3300 que tiene diversas cualidades, entre ellas una detección inteligente de gas y polvo en nuestro hogar para así optimizar el aire y podamos respirar un aire fresco y limpio, indicadores LED para que nosotros sepamos cuál es la calidad del aire y también les quiero decir que elimina el 99.97% de las partículas de polvo en nuestro hogar y no solo eso, sino que tiene un filtro lavable, los demás los tenemos que cambiar, son tres filtros y uno de ellos es lavable así que es muy muy fácil de usar y comencemos el unboxing lo abrimos, quitamos el unicef le quitamos su bolquita protectora y tomamos nuestro purificador aquí está su manija y con mucha fuerza vamos a hacer esto por acá tantito y lo hemos sacado así que les voy a mostrar cómo luce este es nuestro purificador de aire Samsung como podemos ver estéticamente es atractivo, minimalista de este lado nos señala que están los dos sensores el sensor PM10 y el sensor de gas en la parte de atrás vienen las etiquetas en donde nos va a indicar que el área efectiva son 40 metros cuadrados que el voltaje va de los 110 a 60 Hz la corriente nominal es de 0.6 A y el potencia nominal es de 40 W viene también el cable de conexión y de este lado como podemos ver es totalmente el mismo en la parte de arriba tenemos ya conectado hacia la luz nuestro purificador de aire Samsung AX3300 lo vamos a encender y en este momento está detectando nuestra calidad de aire la velocidad del ventilador está en automático nosotros podemos configurarla alto medio también podemos poner en modo noche para descansar y tener una calidad de aire ideal en este juego y en este momento nos indica que nuestra calidad de aire es buena después de medir también podemos colocar un timer para que se encienda o se apague el tiempo que queramos una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas o sea el tiempo que nosotros lo queramos tener activo y también podemos bloquear la luz en nuestro panel y listo y así siempre va a estar encendido si no es nuestro deseo lo volvemos a dejar presionado y así de sencillo es utilizar el purificador de aire Samsung AX3300 las manchiladas las manchiladas y eso es no es como la luz y eso es